Bueno, sigue la incertidumbre con referencia al tema de la administración de justicia en nuestro país. En política nada es casual, es decir, que sale primeramente el tema del tribunal prorrogándose. Posteriormente emite una sentencia donde indican que la reelección indefinida no es un derecho humano. Después da la casualidad que sacan una sentencia también donde ellos fallan indicando que el vicegobernador que ha sido elegido en Santa Cruz pueda suplir ese espacio detenido preventivamente como es el gobernador actual Camacho. Estamos viendo una fisura a lo que viene a ser la institucionalidad. Estamos viendo que lo que se está pretendiendo es atentar una vez con lo que está establecido mismo en la Constitución Política del Estado cuando establece que Bolivia es un Estado autonómico. Recordemos que los gobernadores, no solamente del departamento de Santa Cruz, sino del departamento de Tarija y otros departamentos, es fruto de esa lucha, de ese proceso autonómico.